La línea telefónica en este momento al diputado Macedonio Mendoza Basurto. Diputado, gracias por tomar esta llamada. Sabemos que va en carretera, pero ahí es un pequeño espacio. Buenas noches, estamos en vivo. Adelante. Servando, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia de Tecpan de Galeana. Muy bien, diputado, pues su comisión tiene pocos días que se acaban de otorgar estas comisiones. Háblanos un poco de lo que se trata su comisión. Sabemos que usted es originario de la montaña. Bueno, pues comentarle a toda la audiencia de allá, de la región de la Costa Grande, que su servidor, el diputado Macedonio Mendoza, fue parte de la comisión de asuntos indígenas. Soy local en esta comisión, en la que sin duda tenemos mucho trabajo que hacer a favor de nuestros pueblos indígenas. Yo mismo soy hablante de la lengua mixteca, la lengua tonzavi. Y lo que estamos buscando es mejorar el marco jurídico que garantice el pleno desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Una población en el estado de Guerrero que llega casi al millón doscientos mil personas que se identifican como indígenas. Entonces, es una tercera parte de la población del estado, por lo tanto, es fundamental darles, garantizarles, pues el pleno respeto a sus derechos, garantizarles que el estado también tenga y cumpla con su deber hacia los ciudadanos indígenas. También comentarte, el día de hoy, instaló también la comisión de artesanías, en la que formo parte, y ya el día miércoles de la próxima semana, el 3 de noviembre, me va a tocar a mí instalar la comisión que me toca presidir, que es la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Para, es muy importante para todo el estado de Guerrero, las tareas que también vamos a desarrollar en el tema educativo, hay que homologar la legislación estatal con la legislación a nivel federal. Esta importante tarea que el presidente de la República ha impulsado con la escuela, el proyecto de la Escuela Mexicana. Sí, bien, diputado, precisamente hablando de su región y del presidente de la República, estuvo el fin de semana pasado ahí visitando la montaña con la gobernadora Evelyn Salgado. ¿Qué esperan de esta visita? Tiene, pues ya, el panorama, tanto el presidente como la gobernadora. ¿Qué esperan ustedes como representantes ahí de esa zona de la montaña? Pues primero comentarles que nosotros hemos estado colaborando con el proyecto de nación del ahora presidente de la República, y sabíamos, claro, que con su llegada a la presidencia iban a cambiar muchas cosas a favor de nuestros pueblos. Y la región de la montaña ha sido una de las más beneficianas en cuanto a los programas sociales que estuvo llegando. Y en esta visita que hizo, hay un tema importante porque se ha anunciado mayor inversión, específicamente ha hablado de la inversión de, por lo menos, alrededor de unos 100 millones de pesos por cada municipio. Estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 2.100 millones para la región de la montaña, para los municipios indígenas, esto para el mejoramiento de caminos rurales. Es un tema muy importante porque se va a seguir el modelo que se ha implementado en el estado de Oaxaca, de que sea la misma población la que esté trabajando en la pavimentación de su camino rural, con este recurso de 2.100 millones de pesos. La gente sigue confiando en este proyecto del presidente, porque ha sabido responder a las necesidades de nuestros pueblos. Sí, esto pudiera ser parte de, digamos, de saldar esta gran deuda que se tiene con los pueblos indígenas. ¿Este trabajo lo ven como eso, como el inicio, digamos, de esta deuda? Así es. El presidente siempre ha reconocido la gran importancia de los pueblos indígenas. Él constantemente habla del México profundo, donde considera que los pueblos indígenas tienen muchos valores, tienen su forma de organización que ha permitido, pues, la buena convivencia de las comunidades, pero también esta falta de atención que han tenido las comunidades en los otros gobiernos. Y es una muestra de que se tiene que empezar a saldar esta deuda histórica que se tiene con nuestras hermanas y hermanos indígenas. Sí, diputado, pues, eso se ha resaltado mucho en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, darle la importancia a los pueblos indígenas. Igualmente lo está retomando la gobernadora Evelyn Salgado, de darles esa importancia a los pueblos indígenas y afromexicanos en este nuevo gobierno. Así es, hermanito, ese es el apoyo que se le ha estado dando a nuestros pueblos. Bien, pues, algo que gusta agregar, diputado, ya por último. Pues, decirle a toda la gente de la Costa Grande que nos escuchan, que nosotros estamos para servirles, vamos a estar presidiendo la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que lo tenemos fundamental en impulsar mayor participación de los estudiantes en el tema de Ciencia y Tecnología. También decirles que ahí en las puertas de nuestras oficinas, en el Congreso del Estado, están abiertas, estamos para escucharnos, queremos caminar juntos con todo el pueblo que realmente... Bien, diputado, pues, muchas gracias por tomar la llamada, gracias por detenerse un momento en el camino, y, pues, que tenga un bonito fin de semana, buenas noches. Gracias, Dutis Armando, y a la auditoria de la Costa Grande. Saludos. Saludos, buenas noches. Gracias. Bien, el diputado Macedonio Mendoza, asurto de la facción de Morales.